El servicio de emergencia está congestionado, está congestionado porque no estamos girando quizás con la velocidad que tendríamos que girar. Un servicio de emergencia que tiene que hacer es reanimar, definir y derivar. Nosotros estamos reanimando, estamos definiendo y a la hora de derivar, nos encontramos con lo que yo le digo, un embudo. Es como que no hay camas en terapia intensiva, no hay camas a veces en los hospitales y esos pacientes los tenemos que tener en el servicio de emergencia. Cuando se organizó esto, se preveía que los pacientes no tienen que estar más de 6 horas en un servicio de emergencia. Esos pacientes a veces, estamos teniendo 7, 10 días en un servicio de emergencia sin poder derivarlo. Eso es un gran problema para nosotros, eso es congestionar. Y esto no se tiene que ofender a nadie, nadie se tiene que dar por ofendido. Es la realidad que está viviendo el hospital San Martín. Y esto deriva, primero, la tercera edad vive más. O sea, un viejito que antes se moría en la casa, hoy viene acá, se reanima porque hay nuevas formas de trabajar. Y hoy viven y a lo mejor están con asistencia respiratoria. Hoy estamos diciendo, el doctor hace dialisis de urgencia, por ejemplo. ¿Cuándo? Nosotros años atrás veíamos que se dializaba en urgencia. Hay miles de lugares que quizás habría que analizarlo. Por ejemplo, las derivaciones del interior. Habría que analizar que qué le está faltando para que ellos puedan contener más y no derivarlo tanto. Primero porque esto trajo un problema con el tema del PAMI. Yo no tengo nada contra el PAMI. Al contrario, soy un agradecido del PAMI porque el PAMI está haciendo el hospital nuevo donde va a desconfeccionar muchas cosas. Yo lo que me refiero es a veces a las cápitas que pueden ser de otros lugares y que se saturan esos sanatorios. Si las cápitas están bien dadas o mal dadas, ya no es un problema mío. ¿Cómo es el sistema de cápita? El sistema de cápita yo pago adelantado, no siento, para que me atiendan determinadas personas. Si yo pago por mil, me tienen que atender mil. Si yo pago por mil y tengo capacidad para quinienta, ya no es una evaluación que tengo que hacer yo como servicio de emergencia. Es increíble el esfuerzo humano que hay. Acá, yo le digo más, por ejemplo, por decirle. Nosotros tenemos, justo se fue la doctora. Una doctora que es coordinadora de cuidados críticos. Escuchá esto porque esto es sensibilidad total. Que cuando quedó embarazada, me dijo, doctor, perdóneme. Digo, ¿por qué? Se fue que quedé embarazada.